Música 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 Hola a todos, miembros de la manada, al habla Prescan, bienvenidos en un nuevo video de Minecraft jugando survival con Cerbe y con Gorka o como quieres que te llamen Gorka o no se, Zoe, yo que se Pues yo y Miremiki que le llamaremos Gorka porque es Gorka para los amigos Yeah Venga Faltan aquí, aquí, faltan LOL Y como vemos Gorka tiene tendencias suicidas Me cago en la araña de los Vale En realidad Gorka iba para Ah Ah si, Gorka iba para para caidista Tenia vocación Porque Gorka es hardcore Iba al limite Hace paracaidismo sin paracaídas Es buen ascensor, tío Es buen ascensor Consejo, intenta no romperlo Si, por favor Aquí, 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 oh, hay un rara secreta Es que un creeper Bueno, secreta, secreta, lo que es secreta no es muy secreta, pero bueno Vale Da igual, había un creeper, tío Vale, veo a Cerve y veo un zombi que le pega LOL Yo soy tirando Tirando manquete Tirando manquete, por decirlo de alguna forma Vale, chicos, chicos, orden, orden Eh, oigo cofres abriéndose Me cago en, tenemos un ladrón Al ladrón Pégale Me cago en LOL Perse, no me mates Si, te voy a matar, hijo de puta Me cago en Hay que poner Me cago en, me cago en, me cago en Me cago en, me cago en Que te meto un meco 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 Me cago en, me cago en Perse ¿Quién te han hecho que explote el creeper? ¿Quién? ¿Quién? Va, explícamelo ¡Explicamelo! No, no, no ¡Habla! ¡Habla! Te digo Ah, bueno, mira una ventaja Pero me has pillado el ascensor desde fuera LOL Yo te lo diré ¡Ha sido tú! No, Perse, Perse, Perse Escúchame Silencio, silencio ¿Te acuerdas donde te peto? ¿Te acuerdas donde te peto? Un segundo Un segundo Déjame, déjame hablar No, no quiero ¿Ya? Ya no hace falta ni que lo mates Se mata solo ¿Puedo escucharme? Un segundo Espera aquí que te doy tus mierdas Ah, no, mira, el oro lo pongo ya a calentar ¿Qué te iba a decir? No sé, no me lo has dicho Que ha sido ¿Sabes en ese momento que se para? El ascensor Silencio, escuro Que hay un agujero Que me cago en Que te calles Da funk Por una vez que no hago nada Que no hace nada, dice Me explota la mierda cascada Y dice que no hace nada Que ha sido un creeper No, 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 no No más excusas No más excusas Y encima digo Te aconseja que no rompas el ascensor Y lo rompe él Es así Eh, le gusta Le gusta Le gusta Ir al contrario Dormimos lo que hace Dormimos lo que hace Hombre, pues necesitamos comidas Alguien puede Joder, pavo Y Cerve Se vuelve a suicidar No, a mí nunca A mí nunca me deis algo Oye, eh, eh, porque Lo que había dejado ahí Era para Cerve Pues ahora es mío Cerve, te acaban de robar Jajaja El buen labrón Ay Ahora se lo chorarás Joaquín Vais Bueno, matamos a Cerve No, no sé, que, que ¿Cuál es el propósito de, de? Pues llegar a, no sé Hacer, sobrevivir Hacernos armadura Llegar al portal Sobrevivir Llegar al portal ese del inframundo Y llegar al endermundo Matar al dragón Y matar a todos los dos bosses Venga, hacemos objetivo Matar a todos los dos bosses Va Vale, pero si nos metemos en la cama Mejor Y si vamos a buscar comida También Bueno, hay tres camas Si Cerve está en la de la izquierda Yo te recomiendo ponerte En la de la derecha No, no Seré Finalmente violado dos veces LOL Qué mala opinión tienes de mí Y no hace ni 20 minutos que me conoces Está claro Vale Tenemos dos cofres Y uno está vacío Y el otro lleno Eso quiere decir LOLer LOL, LOL A golpe de caerse Va chicos Yo voy a buscar comida Vosotros id a picar a la rona o algo Enseñenme dónde está la mina Necesito Aquí hay mina y todo Sí, hay mina Y hay cofres Coja lo que quieras de los cofres Mientras no lo gastes Llego un poquito después Pide, pide al Gorka Que te ha robado todos Un piquito No, esto no Es que eres tú No hay algo en hierro LOL He caído encima de un zombi Y me he matado Joder O sea Por la caída He caído encima del zombi Verse Hago dos picos de hierro ¿Te parece? Mmmmm Aquí hay algo que falla No, no hagas más picos de hierro Guarda hierro para armadura y tal No, vamos a ir a la mina, tío Necesitamos minear Me cago en Yo voy a hacerme un par de espadas LOL, me ha robado la espada El zombi este de mierda Me cago en Oye, ¿tienes palitroces eso? Hazme picos Hazme picos Karik Karik Y bueno, la cascada esta esta ya hecha mierda Hay que hacer algo con ese agujero, tío Porque no se lo corre a ver Y no se lo corre a ver A ver A ver Server, server, server Mira, aquí tienes uno Aquí tienes Dámelo, dámelos luego Porque me va a morir Me cago en Necesito... Me han robado una espada El zombi ese de mierda Encima que me mata Me cago en su madre ¿Vienes? Vamos Vamos a la mina, ¿vale? Perse Vale, Perse, correcto Yo voy a café Si te tiras por la esquina Si te tiras por la esquina Si, por la esquina Ya, a ver La mina, vale Eh, también necesitamos lo del huerto Hay que arreglarlo un poco Coger cosas del huerto Y mira, voy a coger azúcar Y vamos a hacer una plantación de azúcar ¿Has cogido comida, joe? Eh, no Que no hay comida Que estoy yendo a buscar Ah, vale, pues ¿En qué idiomas lo digo? ¿En arameo? No Venga Venga, dilo, dilo, no hay huevos Venga, venga, venga Venga ¿Cómo se dice? ¿Sabes con quién? Mira, tú me lo hiciste... Bueno, no, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que es? Vamos al 12 Que es donde están los diamanteques Aunque no tenemos nada para sacar diamantes Si, el pico de hierro, lol Si, que hierro Lol, el Gorka tiene uno, mínimo Si, yo tengo uno ¿Ves? Te lo ha robado ¿Dónde estás, Gorka? He bajado Lol, el Gorka te adelanta Gorka es... Me siento el Moonwalk, tío No necesita a nadie que la ayude Moonwalk, tío A ver, veo, veo una vaca Veo que te quiero verte Como buen cazador que soy Tengo que intentar cazar a la vaca Qué mejor manera de cazar a la vaca Que intentar cazarla Utilizando el ritmo natural A ver, a ver, a ver 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 A ver A ver, 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 a ver A ver si nos hacemos unas sillitas Y nos hacemos... Y nos domamos un par de caballos Que hay ahí al lado Mmm, me gusta tomar ¿Lol? ¿Eso? ¿Se suponía que tenía connotaciones sexuales? ¿Se lo digo? No, 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 que dices que... Que va, nunca, jamás. Jamás. ¡Lol! Pues no lo he entendido, pero bueno. Ya tengo roto el... Lo que me gustaría sería encontrar una mina natural. Lo que me gustaría es no perderte. Pues pico vacas, ya que no puedo picar... Soy bajito, lo sé. ¡Loler! ¡Gorka! Hola, ¿dónde estás? ¿Y el Gorka para el team, qué tal? O sea, ¿es bueno en el LOL y tal o...? Eh, pues... ¿O es el típico que dices? Me ha caído bien y hazte una cuenta. ¿Te digo la verdad? Sí. No he jugado nunca con él. ¿Lol Gorka qué tal eres? Tiene tantos victorias que yo, así que imagínate un estilo. Bueno, pero el número de victorias... A ver, Magic y Maca tienen más victorias que yo, pero a Magic al menos la paliza. ¿Sabes qué podrías haber hecho? ¿Pudiera ser una buena idea? No. Traer... Oh, como... Sí. ¿Quién coño se va a una mina sin antorchas? Es que, madre mía. Bueno, yo estoy aquí cazando y me muero de hambre, literalmente. ¡Muere, oveja! ¿Qué? ¿Me ayudas o qué? Voy, voy, un segundo. Estoy aquí como ocupado. La gente ayuda, Gorka. A ver, no tenemos ni antorchas, ¿sabes? O sea... Es que, ¿cómo se os ocurre ir por ahí sin antorchas? Joder, tengo Gorka, Gorka. Ir a la mina sin antorchas. Porque yo tengo un ordenador superguay. Oh, Redstone. Oh. Oh, Redstone. ¿Cómo la clavan, eh? Ha salido una Redstone ahí en medio, en plan iluminación. Oye, aquí hay mucha vaca y tal, pero no hay cerdo. Y los cerdos son los que dan más comida. ¡No, no, no! ¡Hierro! 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 Acabo de pelear contra uno. Eh... No fue el T-Ball el que se escapó. O sea, conseguí la cuadra con Jiggs. ¡Fo! Veamos. ¡Oh! Sí, Pollos. ¡Hierros! Y huevos. ¿Hola? ¿Chicos? Hola, hola. Y ahora, A lo mejor... Me sigue dando un poco el tema ciego, ¿sabes? ¡Está muy alto y tal! Pero ya está bien Las nubes son bastante cómodas. ¿Qué coño? Las nubes son de afu... estoy muerto vale ah lol pues enviaré un un recado a jesucristo de mi padre oh el brillo al maximo que buen invento me sigo prefiriendo las antorchas ya pero estaba con el brillo al minimo lol no eso es horrible no es un pito el pito sabes lol si es el tuyo no se ve eh dafuk eh un arquero pues matalo metele un meco que lo revientas tienes muchas expectativas de mi eh lol a ver he hecho aqui unas cuantas antrochas antrochas las buenas antrochas antrochas de que me suena esa palabra de anchoas eso efectivamente es justo lo que estaba pensando como lo has sabido no se porque yo tambien he pensado estaba pensando en un pescado la sardina no espera espera había un pescado que sonaba algo parecido ah vale porque en catalan son anchovas anchovas mira se tanto catalan como arameo bueno no pero arameo e ojo que mi domino del arameo sobrepasas expectativas he encontrado una natural vamos que broma lol lol jajajajajajajajaj cerve, cerve has sido billmente asesinado ya dos veces ya han pasado 10 minutos bueno 10 minutos y 4 6 segundos billmente asesinado hazte pe a mi anda no puedo seguramente Pues házselo tú No te puse yo A ti, Cervez No, eh Ha aparecido ahí Den plays, eh Den plays, chicos ¿Te has muerto? Me ha explotado un creeper en Oigo sonidos de araña Oigo cosas raras Bueno, hemos perdido el pico de Cosas suaves, tío Oigo cosas suaves Oh, eh, Perse La arquitectura del nuevo ascensor Me gusta ¿De qué? Del nuevo ascensor ¿De nueva qué? Nuevo ascensor Ah, la ascensor Es el arquitecto de estilo Rococo va rota Sí, Rococo rota Tengo copias guardadas Luego me cojo el wallet Hago un copypaste de la cascada Y ya está Y hay que Nos hacemos un ascensor con esto Eso me parece una buena idea Sí, pues es chunguísimo Yo no sé cómo hacerlo Así que nos lo hacemos Pensó con pistones Venga, GL GLHF Así fue como descubrí Que jugaba al LOL ¿Lol? ¿Seriously? Dijo GL y yo ¡Ehhh! ¡Tú juegas al LOL! ¡Te pillé, wey! ¿Pero tú te consideras bueno? Porque quedan todavía Dos plazas libres en el team Dos plazas libres Yo pondría tres Yo pondría tres No sé si me considero bueno o no ¿Tú te consideras bueno o no? No Con Fiora Top sí Pero con lo otro no sé LOL Fiora Top De siglos que no veo una Está rota Está rota, tío Voy a cerrar esto Necesito piedra Soy listo, soy listo Voy ¿Verdad min de Marco? Fiora Top ¿Eh? No, lo conserve Santiamen, un amigo nuestro Bueno Kind of Kind of dice Hombre, porque es más amigo tuyo que mío Hombre Que yo me he perdido O sea, no Igual que... No te preocupes Cree en Dios y encontrarás la salvación Que Maca es más amigo tuyo que mío Oh, ya Bueno Creo que me he encontrado Maca que al final Con un poco de suerte Maca se queda un día más Se queda a dormir en mi casa Está bien Ahora Ha salido un nuevo plugin del Minecraft Que no te saltan las cosas cuando las pillas El plugin se llama La que te cagas Ah, no Es que si rompo No Si rompo con la mano Pilla, no me la da El buen fail El buen fail Ya, ya recuperé mis cositas Me cago en Hay un esqueleto ahí Esperándome ¿Por qué ya no? Porque no sabes dónde están El chaval Te estás salvando aquí Vale, tengo 27 bistecs de vaca Y 12 de muslos de pollo Pues más Necesitamos más Sí, aquí hay más gallinas Y más He visto cerdos por ahí también A lo lejos Vamos a buscar cerdacos Fioratov 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 O sea A ver, a veces pierdo línea y tal ¿Sabes? Hombre, eh Hombre Normalmente no Normalmente no Normalmente la gano Normalmente nosotros hacemos La táctica del cambio de línea Y Fiora En uno contra dos Eso sí me comenta Uno contra dos No, eso ya es más difícil Sí, por eso Eh, gota Muere, oveja Me cago en... Te hago un TP a mí Te hago un TP a mí ¿A qué comida? ¿A qué comida, eh? Aquí te has colado una espada Que me da de lujo Oye, que se está haciendo de noche Y yo estoy en medio del campo Macando bichos Oh, pobrete Sin nada de comida Y, y, y Ah, y ojo Porque no sé volver Ole, no te sabes Ni las coordenadas, ¿no? ¿Qué va? Ya me las diréis Te hago TP Y ya está O me pongo creativo NP ¿Te mueres? ¿Te muero? Tú te mueres Literalmente ¿Quieres que te lo demuestre? No, no, no No, no, no Ay, apuya Uy, lol Le has dicho que apuya Me cago en Un mini zombie Van, tío, van Report, report Report por Batworth Tengo un mini zombie delante mío El este mes es el de abajo Venga, arrow in the knee Ay, yo estoy en el pen Tú eres like yo Y me toca en arrow in the knee Muere Joder, aguanta, eh No es para los que hay No Pua, yo tampoco Lol, muerte Pero muerte es heavy, eh Heavy, heavy Me cago en el cerdo Que me hace el Yuxiti Sumami Aquí hay mucha lava Y me da miedo Vale, chicos Me temo que ya Más comida de la que tengo No puedo encontrar Me temo Me tío Olaf, ¿qué hace? LOL No había escuchado el de Olaf, ¿qué hace? Ya habéis escuchado Hola, ¿qué hace? LOL, Olaf Olaf, ¿qué hace? Vale, mi presidente es zombies Y un enderman Y cuatro zombies Venga, venga GG, GG Y no puedo sprintar Of course Porque no tengo comida ¿Lol? ¿Y qué has ido a buscar? Comida, pero hay que cocinarla Si no es una mierda, LOL Pero se puede comer Me cago en dos esqueletos Sí, se puede comer Y lleno Un tanto me cago en Que me mata, ¿eh? Necesito un buque, tío Oye, chicos Chicos Por el bien de nuestra comida Y por el bien de la supervivencia Voy a hacer un bunker Y voy a esperar ya que pase la noche Vale, tío Date estrategia nazi, tío Es, 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 eh, épica ¿Es? Es épica Ya ves Es bastante, eh, está guay No, pero es muy, es muy famosa, eh Esta, a ver ¿Por qué ha sacado el agua? Yo quería hacer un bucket con agua No, me hablan en el Skype ¿Por qué justo cuando grabo? Oye, esta cimarrancete ¿Qué coño es? Se le llama mi hada Y no la toques ¿Esta que cojo? No sé la tierra A ver, a ver ¿Por qué? A ver que, ¿cómo se llama? Oh, mira Ven, ven a mí Esto es cual? ¿Y es buena? A ver, esto es Iron ¿Y es bueno? Sí, es bastante bueno ¿De qué? ¿De qué estáis hablando? O sea, está cogiendo aquí cosas Y él no sabe qué molesta Lo leer Pues para eso existe algo Llamado Minecraft Wiki Que pones el nombre Te pone todo lo que puedes hacer con ello Acabo de petar un 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 No saques el agua Ay, qué gilipollas, per se Lo, es que Siempre haces ese grito ¿Lo haces igual? Mañana poniendo oferta La skin de Zed Creo que me la voy a comprar La, la, la La asquerosa es azul Shock, Blade, Zed Tío, qué asquerosa Ni qué mierdas Tú eres asqueroso Tenemos una relación de amantes Va, tío, que la skin de Zed mola Me sale en el manga también Libre Soy Libre Mi arrecarna de zombie Libre Como el sol cuando la mami A ver si puedo encontrar El camino de vuelta ¿Por qué coño has sacado el agua? Pues porque me molesta Pero Está bueno Hay un escaleta ahí Que oculto entre la maleza Esto es lo que siento Vale, he encontrado el mar Un coche calado Un coche calado es lo que sientes Lol Va, qué mierdas Hola Cheto Cheto Está over Opi Nerf Better nerf Nerf a Jinx en 3 Ya la han nerfeado ¿Ya la han nerfeado? Antes de que la sacaran Bueno O sea, después de anunciarla en la PBL Metieron un nerf Al rango de la E Al daño de la ulti Y algo más que no me acuerdo Pero sigue estando super OP Yo creo que se merece otra clase de nerfs Pero bueno Le tienen que aumentar el ataque speed base Le tienen que bajar el AD base Y la escalamiento por nivel Tienen que darle al AI un tiempo de canalización Quitar el AD extra de la Q En forma de lanzacohetes Y yo creo que entonces sería un pejado perfecto Y la ulti quitar el daño ese De cuanto menos vida tenga más daño Eso está muy cheto Pues que encima no tiene sentido, tío Si tienes un cuarto de vida Te va a matar Fío, sí Que mata Blader Para los tanques Que Un cuarto Un 5% de su vida Pueden ser 4.000 millones Y entonces pues 4.000 millones de millones De millones Como las galletas Una puta lava de los cojones Yo como la odio Sobe mi king Te veo a lo lejón ¿Cuál es el camino de salida? Supongo que es el camino contrario al que ha tomado Cerve ¿No? No lo sé Quizás Te gusta enterrarme o algo Te gusta que esté en sitios cerrados En puertos oscuros No fuck Mierda que hay zombies Hay zombies Pelead Muchachos Madre mía Habéis Pero aquí Esto era la mina que tenía yo aquí Con Madre mía Habéis hecho Pero esto que es Madre mía Esto llega hasta el infierno Y más allá Lola Ya me he perdido Ah no, mira Aquí está lo de Fío Aquí está la base que hizo Fío Con 80 millones de hornos Sí Agua, agua Hostia, esqueleto Mierda Estoy muerto, ¿sabes? Adiós, Gorka Tu saquefito se le ha recordado Bueno, menos en 22 segundos Estoy básicamente muerto Estoy básicamente muerto Bueno, chicos Luego estoy con la comidita O sea, cocino Y estoy con la comidita Aún no, aún no ¿Por qué algunos zombies más feos que otros? Luego voy a arreglar el ascensor Y lo llenáis de antorchas Pero a saco paco, ¿eh? A saco paco Sí ¡Lol! ¡Lol! La de zombies que hay aquí Vale, también he cogido lana También las lejas Ah, has cogido lana Lol, lana Y azúcar Más semillas Más madera Es la guerra Saplings Y esto creo que lo voy a dejar Vale Ahí tenemos plumas Que no se pasa Supongo que se ven para hacer flechas Pero ¿Qué da fuck? O sea, te voy a soltar el copyright, ¿no? ¿Lol? Ya ves Si la cantaras bien Lo dudo Lo dudo Si la cantaras bien Dice La gente dirá Esto es otra canción distinta Si, ¿no? Agua Venga a mí Si quieres agua Aquí está lloviendo Venid a mí Toma, tengo agua, ¿eh? Tengo agua, ¿eh? Y no grabamos nada Del kill boss 2 al final Ya Estuvimos jugando Cuando me pillaron la cuenta Estuvimos jugando bastante, ¿eh? Sí, molaba mucho Uy, me cago Eran muchas risas, ¿eh? Era lo bueno Que diferenciarlo No era tan... Serio Loles, vamos a grabar Bueno, esto es la partida de ayer La partida de ayer 15-0 de Maca ¿Te acuerdas? Fue en mi que Fue en mi que Fue en mi que No Oh, pobre En el... Escúchame, escúchame Te ha tirado la lava Mientras peleabas contra el... En el... Menos 24 X, menos 24 Y 17 Hay oro Oh, oro No, no, no Yo no voy a morir Yo no voy a morir aquí Yo no voy a morir aquí Just... No, muero, muero Muero, muero Muero Bueno, para cosas estéticas Maldito Hazme TP, hazme TP Hazme TP ahí Espera, espera TP, TP, TP Bueno, ya me lo hago yo Mire, Mickey No, no Sí, fuiste rápido No, se lo he hecho yo Pero... Joder El oro y todas las cosas que teníamos Ah Perdidas, perdidas para siempre ¿The fuck? ¿Qué me ha hecho TP aquí? Yo Agradecería que te murieras, hijo de puta Perdona ¿Lol? ¿Lol? Me sé de alguien que se va a quedar sin negar el fin ¿Lol? ¿Qué era el esqueleto? No, silencio Aquí hay oro, sé por si que lo queréis Pues sí, pillalo ¿Sabes qué podemos hacer con ese oro, no? Una armadura de oro Un bloque de oro Una espada de oro Un pico de oro Vías Loler, es verdad Había raídas que se hacían con oro Sí, ¿no? Los... No, no Oh, ya Los que iban automáticamente sin pistones Pero esos eran los de... Eso se hacían con redstone Me da eso, no sé Algo en el bucket of water o lo que sea Ah, mira, aquí hay un bucket of water En el casa